Yo soy Carolina Moreno de Ecofil de Cali, somos una empresa familiar que elabora filtros en arcilla microporosa con plata coloidal para que las comunidades que no cuentan con acueductos puedan purificar el agua dentro de su hogar. Puede ser agua del río, de la lluvia o del aljibe y a través del filtro de esta agua que puede estar contaminada o turbia queda completamente segura para el consumo. Esta iniciativa ha impactado más de 500 mil personas, desde hace 15 años estamos entregando filtros un filtro cuando llega a un hogar trae dignidad, trae salud y trae bienestar.